Hola amigos, somos Delphi y Vicky y esto es El Fab I'm Chic Bróder, 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 querías comer algo hermano Hola amigos, somos Delphi y Vicky y esto es El Fab I'm Chic Ok, a ver, Día, ¡Oh ya! Uno ya, A, putz, Último, uno más, ¡Sin! No te muevas tanto Te muevas demasiado Mientras eso parlo un poco en italiano Gracias Torino Un bacho grandísimo a tutti Gracias Y a eso andiamo a Roma Roma, che veiamola Un po' di sonno a l'ora Adesso Benvenuti in Italia con el parmigiano El Gagno Lotti Acompañar Sono in Italia Terminamos Torino Terminamos Terminamos Nos vamos a Roma Una maita Vos no viste una mierda Toda la familia reunida Ciao ragazzi Saluten Saluten Andiamo Andiamo Siamo Ciao ¡Suscríbete! 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 ¡Fantastico, ¡suscríbete! ¡Suscríbete! Torino, Torino, ehi, grazie mille davvero per questa sorpresa che avete fatto durante a осetacja voi ¡El fan action, lo chiamate voi! Ringrazio il giorno in cui ti ho conosciuto, Ruggiero ¡Lo sommo! Vi voglio davvero tanto bene, grazie mille ¡Vi amo assai, assai, assai! Ok, adesso che sei, adesso che sono nello sleeper vi volevo ancora ringraziare perché è stato bellissimo, non me lo aspettavo, mi avete fatto una super, super sorpresa En serio, lo fanser italiano, chicos, mi siedono una super sorpresa Si no es a vos, me encantó Traducción, traducción Ciao Sempre finisco el video con Un beso, un beso Basta, no digo nada más Gracias davvero por hoy Hoy es el primer espectáculo en Italia Adiós habrán tantos otros Y no veo nada Ciao Anita, ¿cómo te haces con el italiano? Increíble Muy bien Giorgio Todo esto andamos ¿Qué dijiste? Malena, la mejor Malena, la mejor La mejor alumna en Italia Muy bien Orgulloso de vos Chao Hoy a la 1.50 Así que de verdad va a estar increíble Vamos a estar ahí platicando Vamos a cantar un poquito Así que no te lo puedes perder Córrele, córrele Ya, ya Bye Miren este calendario Por favor Es increíble Es increíble Quiero uno Así de cool Lo vamos a pasar rápido Porque vieron el tiempo de Instagram Que no deja Vean Miren la verdad que aquí En este De hecho en este estadio Como que las distancias son muy grandes Entonces así nosotros lo hablamos En los patines Más rápido Arriba Vamos ¿Qué equipo? Carol Sevilla ¿Qué equipo? Carol Sevilla Con la mente en el juego ¿Viste que así se nos dejáis con musical? Solamente que dicen Lince Nunca la vi ¿Qué?